Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a N Noticias. Les saluda Carla Tello. Vamos a empezar la información el día de hoy con todos los detalles sobre las elecciones en Estados Unidos. Les vamos a mostrar esta pantalla en donde podemos ver minuto a minuto cómo van los conteos electorales. Hasta el momento tenemos la indicación de que Joe Biden tiene 238 votos, mientras que Donald Trump 213 votos. Esa información la ve usted también en nuestra página web en canaln.pe. Y ahora vamos a ver los estados. Bastante importante señalar que probablemente tengan ellos la última palabra, porque no se sabe exactamente en qué estados claves han ganado los candidatos respectivos. Usted puede ver en azul, digamos, todos los estados en donde ha ganado Joe Biden. Y en rojo, los estados en donde ha ganado Donald Trump. Vamos a mostrarles un poco los estados en los que ha ganado Joe Biden. Los que están en azul, por ejemplo, Washington, Oregon, California, Arizona, New Mexico, Colorado, ¿no es cierto? Minnesota, Illinois, también un estado importante de Estados Unidos. También tenemos a Virginia, como en donde se ha ganado Mike Pence. New York, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Vermont. Todas estas pertenecen a Biden como ganador. Mientras que lo que está en rojo es lo que ha ganado Donald Trump. Vamos a ver qué estados son. Por ejemplo, Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama. Y recordemos que esta parte sur de Estados Unidos es bastante conservadora, ¿no? Son los que apoyaron a Donald Trump en Make America Great Again. Hagamos América Grande otra vez. Y todos estos estados, ¿no es cierto? Los del sur de Estados Unidos eran los que querían justamente la construcción del muro que dividía Estados Unidos con México. Entonces, tenemos justamente Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida. También habría ganado Donald Trump. Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur. Bueno, vamos a ver finalmente qué se decide. Esto podría estar en manos de los colegios electorales. Eso lo vamos a analizar más adelante con una especialista. Pero todavía eso está muy reñido. Y si usted quiere seguir, como ya lo hemos contado, a minuto a minuto las elecciones de Estados Unidos, puede hacerlo a través de nuestra web, canalene.pe. Vamos ahora con temas nacionales. El jefe del gabinete, Walter Martos, confirmó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, enviará hoy una carta al titular del Congreso, Manuel Merino, para que la votación y debate de la vacancia presidencial sea mañana o el viernes. Martos reiteró que no puede destituirse un mandatario con denuncias no corroboradas.